¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar pingüinos. Tranquilos, no os asustéis que la carne de pingüino todavía no está en nuestro recetario. Los pingüinos que vamos a preparar son unas pequeñas tapas, unos aperitivos, a base de unos ingredientes muy sencillos y que van a quedar realmente vistosos. Os aseguro que si los presentáis en cualquier reunión van a dar que hablar. Vamos a ver a continuación los ingredientes. Solo vamos a necesitar tres cosas. Zanahorias, aceitunas negras deshuesadas y queso de untar. Ahora vamos a ver cómo prepararlo porque esto más que cocinar va a ser trabajos manuales. Cogemos una zanahoria de unos 2 o 3 centímetros de calibre, la pelaremos y vamos a hacer rodajas de unos 3 milímetros de ancho. Meditaremos una rodaja por cada pingüino que vayamos a confeccionar. El siguiente paso va a ser cortar una porción y la reservaremos junto con el resto. Para rellenar las aceitunas con el queso de untar vamos a utilizar una jeringuilla de pastelería. Tomaremos las aceitunas que van a ser el cuerpo del pingüino y las iremos rellenando del queso de untar. A continuación cogeremos cada una de estas aceitunas y le vamos a abrir con un cuchillo bien afilado y procurando no escacharlas. Le vamos a abrir en el centro lo que sería el pecho del pingüino que ahora tendremos que volver a rellenar con queso. Ahora con la punta del cuchillo rellenaremos este hueco que hemos dejado. Con más queso Para que quede como la forma del pecho del pingüino. Bueno, ya los tenemos casi listos. Vamos a empezar a montarlos. Primero pondremos los pies Y luego vamos a ir poniendo los cuerpos Y procuraremos limpiarles lo que se nos haya salido del queso para que quede toda la parte negra de la aceituna bien negra. Simplemente lo colocamos encima Luego lo sujetaremos con un parillo Ahora vamos a reservar esto y vamos a preparar las cabezas Cada cabeza va a ser otra aceituna a la que le vamos a introducir El pico que hemos cortado De la zanahoria Que va a ser la forma de pico Si no nos cabe bien Tendremos que recortarlo un poquito Bien, una cabeza Bueno, pues ya tenemos listas las cabezas Ahora vamos a coger cada una de las cabezas Y le vamos a pasar un palillo Que después ensartaremos en el resto del cuerpo Y ahora la última fase es ponerles la cabeza A cada uno de ellos Y con esto tenemos listo el aperitivo Que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!